Hola, soy Luna y soy Edicta a los Esmaltes. Y en esta ocasión quiero presentarles la colección de tonos plateados de Bisú. Esta colección se llama Plata y consta de seis esmaltes. Vamos a comenzar con este que prácticamente es un gris que tiene shimmer en plateado. Es el 004, se llama Argen. Con dos capas queda así, es de acabado brilloso. El que sigue es un color plata, este está un poquito más metalizado y es un poquito más oscuro que el anterior. Es el 052, se llama Dorian. Con dos capas queda así, tiene muy buena fórmula. El siguiente es un plateado claro, es bastante translúcido y prácticamente tiene mucho, mucho shimmer. Podría incluso ser un color nacarado. Así queda con dos capas. Y es el 056, perla de mar. El siguiente es uno de mis favoritos, es un gris muy oscuro. Es un gris que tiene como un subtono morado o azuloso. Tiene mucho, mucho shimmer. Es el 072, se llama Mercurio. Es de acabado semi mate y con dos capas queda así. Podemos ver que el brillito sobresale. El siguiente es el más plata de la colección, es decir, tiene shimmer en plata y es un plata medio. Es el 075, lustre plateado. Con dos capas queda así. Es muy, muy metálico. Y por último tenemos este que es un color plata claro, que prácticamente es mucho, mucho shimmer. Es el 127, se llama seda plateada. Aquí lo comparamos con perla de mar, que está a la izquierda. Perla de mar se ve más nacarado. Seda plateada tiene más glitter. Y con dos capas queda así. Es muy brillante. Y bueno, esta es la colección plata de Bisú. Estos son mis tres platas favoritos. Son Mercurio, lustre plateado y Dorian. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos para la próxima. Bye.